hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones hoy vamos a manejar solamente crayola super tips estos marcadores son punta delgada su punta es cónica y pues los conseguí aquí en colombia en panamericana en una papelería que es muy grande que de acá de bogotá y por 20 unidades ya dentro de poquito me va a llegar una caja de crayola de 48 que compré por amazon pero bueno mientras tanto vamos a ensayar esto voy a comenzar a hacer el abecedario combinando de a dos tonos así es que lo voy a hacer un poquito rápido para que no se me aburran y 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 Bueno, y este es el resultado final de nuestras combinaciones Utilizando solamente 20 plumones de Crayola Super Tips Espero que les guste Recuerden que el bordeado de las letras los hacemos con un micropunta negro Y les damos un poquito de luz con un esferito en gel de color blanco Bueno, eso es todo por hoy Recuerden suscribirse a mi canal Visitar mis redes sociales Y recuerden que en Instagram de Letras y Otras Pasiones Ustedes encuentran este trabajo final y otros temas adicionales Gracias por verme